El mensaje es de preocupación, de preocupación por lo que está ocurriendo en el nivel subnacional y la situación que se verifica en algunos casos, que ya habíamos alertado desde el inicio, el riesgo de que conforme ocurra el desconfinamiento, la apertura se haga demasiado rápido, que no se cuide el orden, que no se cumplan las medidas de seguridad sanitaria, que no se conserve la sana distancia, que no se involucre suficientemente a la población, que haya barreras de comunicación entre el gobierno local y la población, y me refiero al gobierno tanto del Estado como de los municipios, y que entonces la reapertura sea acelerada, no se cuenten los límites contemplados en los semáforos y haya contagios, y entonces repunte la epidemia localmente.